Con una flor imperial, cabrino de agua reja, que en realidad me ha tomado, que no tenía la cuesta, de paro, de paro, de paro, y hasta le faltó la belleza. Camino haciendo más fuerte, el helicóptero de la calle, no ponemos las ofensas, no vemos en mi casa, no debes aparecer, y lo ponemos yo, me encanta. En mi abatano baracho, yo solo me voy a mezclar, reunión a las fachas, y así por la bebeja, y con tres detonaciones, de toda vez en la gueta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!